¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Marvel Superhéroes y como ya sabéis, cada día un nuevo vídeo un nuevo juego y una nueva partida así que, fijaros, aquí estamos ya preparados para luchar vamos a... se va a enfrentar Iron Man que soy yo, contra Spider-Man fijaros que Spider-Man es uno de mis favoritos y lo tengo en el lado izquierdo, como veis en la columna también, veis, lo podría elegir pero para no jugar dos iguales voy a coger Iron Man así que, bueno, pues... empezamos a luchar también quiero dar las gracias a todos mis seguidores y, bueno, pues... a todos mis suscriptores que ven mis vídeos a diario así que... esperamos mientras carga la partida y empezamos a jugar ¡Ahí tenemos! Bueno ¡Empezamos! Muy ágil Spider-Man es muy ágil muy delgadito ¡Ahí tienes! Una pócima ¡Toma! ¡Toma! ¡Contra la pared! ¡Me ha tirado! ¡Vamos a darle! ¡Contra el muro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pacao! ¡Bueno, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado! Bueno, chicos Iron Man ha ganado a Spider-Man Bueno Si os gustó un like no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y nos vemos en la siguiente partida ¡Cuidaros mucho!